No, estoy de acuerdo que el kirchnerismo, digamos, no está hablando de futuro, y nosotros tampoco, y hay cosas que no debemos, y creo que en ese sentido el kirchnerismo tiene que abrir las puertas y las ventanas para encarar de otra manera el futuro. Y para hablar del futuro nada mejor que hablar del pasado, en algunos aspectos para poder fijarse cómo viene la línea histórica en la Argentina. Nosotros tuvimos, esta semana pasada y la otra, el festejo del 29 de junio de 1815, la famosa declaración de independencia alrededor de la China, que fue producto de un proyecto político de Artigas que arrancó en las instituciones del año 13, no la dejaron explicitar, y él desarrolló su proyecto recorriendo pueblo por pueblo y juntando finalmente en junio de 1815, no sólo a la Banda Oriental, en la cual, digamos, originalmente se firmaron en asambleas democráticas y participativas las famosas instrucciones, que primero hablaba independencia absoluta de todo poder extranjero, un gobierno, digamos, un Estado republicano, en un contexto donde todos hablaban de monarquías, republicano, federal y democrático, con los tres poderes, poder ejecutivo, judicial, legislativo, libertad religiosa, y, entre otras cosas, que Buenos Aires no sea la capital de las provincias suyas. Ese proyecto es un proyecto que surge de un concepto de Artigas de la libertad muy llevado en su propia persona, que transformó en él un personaje complejo, porque estaba en un contexto de caballeros españoles, de colonialismo, y él hablaba de libertad, o sea, lo más sagrado de la libertad. Entonces, desarrolló una ría de los pueblos libres, planteó que la bandera, digamos, de la ría sea la bandera de la libertad. Entonces, con esa libertad amplia, pudo construir conceptos de igualdad, conceptos de absoluta igualdad, que superaba las viejas historias filosóficas, digamos, de Aristóteles, como, por ejemplo, que la esclavitud era natural, en fin, y tantas otras cosas que nosotros conocemos con respecto a la estructura que nos ha dado dos mil años de historia helénica en nuestra cabeza. En esa libertad, que por ahí surgen esos cabalgatas por las praderas, y se desarrolla en su relación libre con los pueblos charrúas, piñuanos, guaraníes, en fin, que plantea una convivencia democrática en esos círculos donde se expandía el mate, digamos, y se cantaba en forma igualitaria, en forma, digamos, realmente muy importante. De alguna manera, casi fue un chamán en algunos aspectos, y ahí sí va reconocido en algunos términos su... Por eso, como tal, es un tema complejo. Él desarrolla un concepto, rompe la cosa helénica, digamos, que la felicidad es individual, si no, dice que la felicidad es colectiva, es la felicidad pública, es la felicidad social. Entonces, realmente es una anomalía, en el año 1813, 11 y 1815. En esa anomalía no lo querían nadie, ni los portugueses que querían el territorio, ni los españoles, ni los ingleses, ni los señores de Buenos Aires. Esta es la historia. En ese sentido, Artigas conceptualiza, sí, la historia de los jesuitas, que le incorpora a sus pensamientos, a esa historia, digamos, que construye hasta el año 1760 y algo, antes de que los echen, un proyecto americanista. Él plantea un proyecto de un país americano, un proyecto donde los recursos naturales, en ese sentido, son de todos. Porque cuando las vacas de Hernándale se empezaron a distribuirse por los campos y se reproducían, bueno, era un recurso que lo compartían, digamos, absolutamente todos, como los recursos de la tierra. Este concepto de que los recursos naturales son de los pueblos, después, en la Constitución del 49, Sampaire hablaba del artículo 40, que los recursos de los árboles son, digamos, absolutamente de la nación argentina, viene de este concepto comunitario, que lo rescata, de alguna manera, pero obvio, en este viaje que no es casual, donde los pueblos originarios tienen mucha incidencia, como son Ecuador, Bolivia y Paraguay. Los temas comunitarios de Artigas se nos refleja en el día de hoy, porque yo coincido, digamos, los recursos naturales tienen que ser regulados, no son fácilmente fragmentados, realmente en América del Sur tienen en este sentido una posibilidad interesante, es que conforma un proyecto económico, cultural, social distinto, hay una filosofía suramericana, y en eso me parece que Bergoglio está desarrollando algo de esto al visualizar que hay una necesidad de juntar a las masas y a los pueblos, quizás en un proyecto vivo, como dice Horacio, pero yo no puedo hablar de esas palabras tan sutiles, pero que realmente este concepto de las masas suramericanas, más allá de los estados, tiene un futuro en los próximos años. El Mercosur se ha saturado y esta reunión de la patria grande en los términos institucionales también empieza a desarrollarse otra cosa subterránea. En eso, digamos, rescatamos el rol de Artigas, que de alguna manera planteaba esta confederación, digamos, de pueblos, los pueblos libres, no era un señor que se estructuraba en documentos y en las cosas del Estado, como los doctores, sino que planteaba de otra manera, digamos, esta unión. Bueno, quería decir que el miércoles pasado hemos presentado, no, lunes, hace 15 días, hemos presentado este libro, Artigas Vuelve, con muchísimos autores militantes, en el cual el libro de Pílago de López González, pero también un prólogo de Pacho O'Donnell, testimonio militante de Chumbita, de Daniel Di Bartolet, Beatriz Díaz, la compañera aquí de Carta Abierta, Delia Chegoi-Berri, Carolina Gallal, Ernesto Jauret, Adriana Martínez, Eduardo Nocera, William Puente, Jorge Regis, el que habla, y Francisco Senegara. También, Daubel Baridón, Bruno Capra, Daniel Corvo, el negro Juárez, y Jorge Villalcara. Es un documento que después, si alguien quiere, lo puedo, digamos, vender o con una contribución a la salida. Fue hecho para este evento, en el cual, del 29 de junio, al cual la Nación y Clarín han puesto en sus páginas, y también en la editorial de la Nación, un planteo. ¿Cómo se puede cuestionar la verdad histórica? Claro, ¿cómo se atreven, digamos, si la historia ya está dada? Realmente, ha sido una cosa muy pequeña, lo que apareció en la superficie, y ya hubo un planteo, digamos, por parte de los escribas de la Nación, muy fuerte. Así que, sentimos que este es el camino, digamos, de seguir expandiendo, desarrollando, estas ideas, digamos, de artigas, que son complejas, por esas circunstancias, digamos, en un contexto, realmente, como digo, monártico, hablar de democracia participativa, igualdad social, en fin, no era una cosa sensible. Bueno, por último, quería explicitar que nosotros, el día miércoles, primero de julio, se produjo un hecho significativo, histórico. las provincias que estudiaron la Liga de los Pueblos Libres, con sus distintos diputados, se hizo una sesión especial, donde hablaron cerca de 50 oradores, más o menos, de 50 representaciones, de ONG, diputados, provincias, institutos, y fue una cosa histórica, nos hicieron sentar en las butacas, y que hubo gente de todos lados, de corrientes, de pueblos guaraníes, la verdad, en una cuestión de libertad maravillosa, que estamos viviendo estos años y que nos permite explicitarme y hablar de esta manera. Una libertad que también planteaba Artigas, una libertad que no es la que quiere la nación o clarín, que es la libertad para elegir entre ellos, una libertad que permite la igualdad y todo lo demás. Así que, Artigas, en esta libertad vuelve, ¡Viva Artigas! Gracias.